Recarga tu día con las cápsulas de fe en la voz del pastor Casto Mesa. El amor de Dios no nos protege del sufrimiento. El amor de Dios nos protege en medio del sufrimiento. Con esta lección del teólogo y escritor suizo Hans Kuhn, pidamos con fe que Dios nos guarde y proteja, física, espiritual y eternamente, uniendo nuestra voz al clamor registrado en el texto sagrado. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi cuerpo también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en la muerte, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra, desde ahora y para siempre. Nuestro Dios nos protege en medio del sufrimiento. Jesús en la cruz es el mejor ejemplo. Jamás dudemos de su protección, aún en medio de nuestras crisis. Padre eterno, permite que tus fuerzas se multipliquen en medio de nuestros sufrimientos. Protégenos siempre y sácanos en victoria, como a Jesús, aún atravesando el camino de la muerte, salió victorioso, resucitando para vida eterna. Permite que nuestro recorrido en la tierra siga el curso de la vida eterna. Amén y Amén. Las cápsulas de fe son una presentación de la Organización W, Iglesia Huesleyana Norte, Fundación Huesleyana Norte y Colegio Huesleyano del Norte. Si deseas más información, comunícate con nosotros. 312-497-1172. Visita nuestra web, radiowesley.com.